¿Qué es lo más raro que te pasó en Off-Guy? Pues si puedo saber... Ah, claro. Alguien me trajo un... Espérate. ¿Qué te trajo? Me trajo un frasco. ¿Un frasco? A jar. Y puso una foto de Miguel de Spider-Man en el frasco. Y me lo dio. Y me dio vergüenza. Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Lala, Lala, no sé, no te lo quiero explicar. Es, es, lo que me hizo es muy malo, muy malo, horrible. No te lo puedo explicar, pero sí, me pasó y me dio mucha vergüenza. Ay, chat, no sé cómo explicárselo a Lala. Yo sé. No hay que ni... Es un frasco de Spider-Man, yo quiero uno. ¿Por qué te dio vergüenza? A mí me gusta Spider-Man. A mí también me gustó Spider-Man, pero... 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 Ay, es que... No, no. Tú no quieres... Ah... Tú no quieres que alguien venga a un meet and greet y que te dé un frasco. Ok, si tú ves un frasco, tienes que gritar. ¡Mare-san! ¡Mare-san, ayuda! Tienes que gritar, ok. ¿Me entiendes, Lala? No. No quiero. No sé qué tiene de malo frasco. ¡Mi mamá tiene un montón de... Porque mi mamá compra aceitunas. ¿Qué es lo que es aceitunas? ¿Sabes qué es? Sí, 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 sí. Mi mamá compra mucho y viene en el frasco de cristal y ya lo guarda porque ahí, pues, guarda... Guarda cosas en los frascos. Eso está bien, eso está bien. Pero confía en mí, Lala. Tú no quieres un frasco, ¿ok? ¿Puedes poner ahí el azúcar, el café? No, pero, pero en actualidad me gustó mucho, no por esa razón, pero porque ahora tengo donde poner todos los keychings que me dieron. Me dieron regalitos y los guardo en el frasco. El frasco, en realidad, es de buena calidad. Eso es bueno, Salo. Entonces, ¿qué tiene de malo? Ah, el problema era el Spider-Man. Sí, sí, sí. Ah, yo entendí. No te gusta Spider-Man. Te gusta... Ah, yo sí, te gusta Tom Holland. No te gusta ese Spider-Man. Te gusta Tom Holland. ¿Verdad? A mí también me gusta más Tom Holland, la verdad. Me gusta... Me gusta Miguel demasiado. Eso es el problema. Que me gusta demasiado. Por eso me da vergüenza. Ah, ¿es tu Crash? Crash viejo. Viejo. Eso es de tiempos del debut. Hace... Hace rato que no hablo de él. Pero sí. Pero sí. Ay, yo también tengo Crash. ¿En Spider-Man? ¿Quién? ¿Quieres que te diga? Claro, dime. Me gusta la coneja de Beastars. Es bonita. Mira, Lala. A mí me gusta el lobo de Beastars. ¡Wiii! ¿Podemos hacer matching? ¿Sí? Literal, estamos en matching. Estamos en matching. Quiero... Quiero hacer más streams contigo. Yo también, Kai. Y yo te regalaré un frasco de Lala. Con caramelos dentro. Ah, ok, ok. Con caramelos. Está bien, ok. Sí, sí, sí. ¿Te gustan caramelos? Sí, sí. Me gustan caramelos mucho. Me encantan a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!